¡Suscríbete! Hay que llevarme, hay que llevarme Necesito ayudar Segunda cubierta ¿Ves qué? Empezamos hemorragias ¿Puedes hablar? ¿No te va a venir el juego? Vale, nos habla Vamos a ver el torso Si tiene alguna herida Veis mirándole Seguimos Seguimos Aquí Dale Hemos estático 10 minutos Vamos, estamos estables, estamos estables, eso es Eso es No tardan en perder la conciencia 30 segundos Venga, muy bien, eso está desangrando ya Vale, vale, tranquilo, ya estamos A ver, contad lo que le estáis poniendo Para que no se asuste Estoy poniendo un poco de agente Estoy poniendo agente muy estático, eso que te da bien mucho Vale Vale Ahí limpia la herida Lo tienes, ¿no? Sí Lo tienes, ¿no? ¿Te has hecho la herida? Vale, vale, vale ¡Venga! ¡Venga! Aquí, metela ahí Ahí, quieto ¿Vas arriba? Vale ¿Vamos que vaya de acuerdo? Ahí Ahí Pues, la llamada Para las